Música Estamos ya en día viernes y hoy 20 de mayo el Salmo 56 dice así Alabemos y cantemos al Señor, Aleluya Dispuesto está mi corazón Dios mío para cantar tus alabanzas Despiértate alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa antes de que despunte el alba Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré Señor entre los pueblos pues tu lealtad hasta las nubes llega Y tu amor es más grande que los cielos, levántate Señor en las alturas y llene con tu gloria el mundo entero Alabemos y cantemos al Señor Dice antes de que despunte el alba Cítara y el arpa, es decir los instrumentos para cantar, para entonar himnos Para poder entonces convertir mis cantos en alabanzas a Dios Nosotros si bien es cierto tenemos la música, tenemos los cantos Para poder alabar al Señor dentro de la asamblea litúrgica También tenemos los actos, el testimonio, la vida se convierte en una constante alabanza a Dios Cuando esa vida y esos actos son de bien, son de luz En este tiempo de Pascua tiene que ser nuestra vida esa luz como la luz del sirio pascual Que ilumina en medio de una sociedad de pecado y de tinieblas Mis actos y mis palabras tienen que ser luz, tienen que hacer referir a los demás a la luz del resucitado Si, entonces el salmista está en una explosión de alegría, de felicidad Porque quiere cantarle al Señor En medio de problemas, en medio de dificultades en la vida El lindo testimonio de un creyente es que sigue alabando a Dios Sigue reconociendo la grandeza de Dios a pesar de las dificultades de cada día Siempre sabe darle su lugar y la alabanza a nuestro buen Dios Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad